Pues buenos días Angie, gracias por venir. Entonces en el día de hoy, aunque ya tomaste la reunión de alineamiento del alma, pues yo quería explicar de qué se trata el alineamiento del alma. Así que les voy a explicar un poquito sobre el alineamiento del alma y cómo llegué a este proceso. Cómo llegué a este proceso, no, cómo llegué a esta aventura, porque la palabra proceso no me gusta. Muy bien, pues el alineamiento del alma es una reunión de una hora. Y todo esto empezó porque cuando yo era chiquita yo quería ayudar a la gente. Y mi mamá me pregunta qué yo quería hacer cuando yo fuera grande. Y yo le dije que yo quería ayudar a la gente, que yo quería ser trabajadora social. Y ella muy inteligentemente me dice, pero tú quieres vivir igual, mejor o peor de lo que nosotros vivimos ahora. Y yo le dije, bueno, igual o mejor, peor no. Y me dice, pues no puedes ser trabajadora social en Puerto Rico porque los sueldos no te van a dar para vivir igual o mojando. Entonces me dijo, mira, si quieres intenta la psicología o la psiquiatría. Y en la escuela superior tomé una clase de psicología con Mr. Murphy y me encantó. Y de ahí entonces dije, ah, pues psicología, no hubo duda en mi mente. Yo estaba siempre dirigida a la psicología para ayudar a la gente. Me encantó Freud, me encantó la hipnosis, me encantó el poder ayudar a la gente a ser feliz con la hipnosis. Que era como que tú controlabas la mente y ayudabas a la gente. Creo que para mí se me hacía bien fácil. O por lo menos parecía fácil. Nunca aprendí hipnosis. Sin embargo, entonces, pues bachillerato fue en psicología, la maestría fue en psicología. O sea, cuando estoy terminando la maestría en Puerto Rico hacen un cambio de que tienes que terminar el doctorado en psicología para practicar psicología clínica. Y aunque yo hice el año de servicio público y pude caer en el grupo de gente que con maestría podían practicar, yo dije, todo el mundo va a tener doctorado. Así que terminé el doctorado. Cuando terminé el doctorado, empiezo a practicar privada, aburrido. La gente que iban a la oficina a quejarse y yo era la oficina de quejas. O sea, yo estaba ahí sentada y la gente queja, queja. Y yo, espérate, yo no vine a esto. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa la vida. Su papá viene quejo culebra, lo voy a hacer. Entonces, mis supervisoras en la universidad me decían, Silvia, pero qué bien, como tú logras esa empatía con las personas tan rápido y la catarsis. ¿Has escuchado la palabra catarsis? La verdad que la persona como que llega a este momento de ajá y eso le ayuda a moverse. Sin embargo, aunque lograban la catarsis, era como mucho llanto, mucha queja. Y yo vine a ayudar a la gente, pero no vine a torturarme en el proceso. Entonces, terminé psicología clínica, no me gustó. Y mucha gente en la universidad me preguntaban que si yo estudiaba psicología industrial organizacional, que yo tenía más pinta o que yo tenía más porte de industrial que de clínica. Y yo, bueno, pues quizás es que estoy en lo que no es, así que me voy a hacer el doctorado en psicología industrial. Me voy y hago el doctorado en psicología industrial. Y cuando termino, empiezo a trabajar con las industrias, empiezo a una organización. Y le digo, mira, vamos a ver qué es lo que tus empleados quieren para ver cómo los puedo ayudar mejor. Yo siempre pensando en la gente. Y la organización me dice, mejor vamos a trabajar con lo que yo quiero que los empleados hagan. Entonces yo, eso no fue a lo que yo vine. Otra vez me encontré que la psicología industrial mayormente, aunque hay unas organizaciones que sí, ¿verdad? Que sí buscan por el beneficio de sus empleados porque saben que eso es lo mejor. Hay muchas organizaciones que lo que hacen es, ¿qué es lo que el empleado puede hacer para mi beneficio? Así que si el empleado no se da cuenta, pues vive una vida para beneficio de otro y no para su propio beneficio. A menos que eso sea lo que el empleado también quiere hacer, que es probable y es posible. Y es lo mejor. Así que dije, esto tampoco es ideal, no sé qué voy a hacer. Sin embargo, me certifiqué, cuando estaba terminando este doctorado de industrial, yendo un poquito hacia atrás, me certifiqué en inteligencia emocional con una organización de Australia que se llama GENOS, que vinieron a Puerto Rico a adiestrarnos. Y entonces ahí me di cuenta que estas organizaciones que toman esta prueba de GENOS ayudan a su gente con life coaching, no es psicoterapia, es con life coaching. Entonces les dan las pruebas, ahí identifican de las siete áreas de inteligencia emocional cuál es la persona que necesita más apoyo. Entonces de ahí le dan el life coaching. Y yo dije, pues, yo me quiero certificar en life coaching también porque esto me llama la atención, me gusta, y se ve más divertido que psicoterapia. Y se ve como que ayuda a la gente más rápido. Pues me certifiqué en life coaching. En el 2009 terminé mi certificación de un año, con todos los créditos, con todas las asignaciones, etc., y empecé con el life coaching. ¿Tienes alguna duda hasta el momento? Entonces, con el life coaching me encantó porque yo empecé a ver resultados más rápidos. Obviamente, el que va a life coaching es una persona que ya está como más decidida, está más preparada de que quiere unos cambios en su vida. El que va a psicoterapia muchas veces siente que él no tiene solución, no tiene alternativa, que lo ha intentado todo. Entonces la persona está un poquito más frustrada, está un poquito más adentrada en su dolor, en su queja, en su problemática, que él te va a un life coaching. Ah, perdón, a psicoterapia. Así que me encantó. Y empecé a ofrecer life coaching y teníamos un papel con siete áreas. Y esas siete áreas, yo le pedí a la persona que las pusiera en orden de prioridad. Entonces, un día voy a la reunión de coaching y se me quedó el papelito. Y yo, ¿y ahora qué hago sin el papelito este? Que era como que lo máximo, el papelito, la rueda de la vida, le llaman. Y yo, ¿y este papelito? Y sin este papelito, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? Es que, si yo, tú llevas ya varios meses dando esto, usted te sabe las áreas. Le dices a la persona las áreas y que las ponga en orden. No tiene que haber rueda, no tiene que haber un por ciento. Fácil. Bueno. Entonces, le busco un papel de los míos y le escribo a la persona las siete áreas. Y le pongo su nombre arriba y le digo a la persona, por favor, pon las siete áreas en orden de prioridad para ti. Y me dice, pero ya tú las pusiste. Ya tú las pusiste en orden de prioridad. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues, yo le dije, ¿de veras? Y me dice, sí. Y yo le dije, mmm, esto está bien interesante. Entonces, le expliqué cómo era el procedimiento usual y que esto era algo nuevo para mí, que no me había pasado. Y me dijo, pues, está perfecto. Y desde ese día en adelante, yo me di cuenta que yo había desarrollado la capacidad de acercarme tanto a la persona que sabía cuáles eran sus prioridades. Y cuáles eran sus preocupaciones y sus metas. Así que, pues, empecé a dar la reunión sin el papel y fue hasta mejor todavía porque la persona sentía esa conexión. Y después dije, ok, ahora voy a dar que la persona escriba su nombre y que la persona escriba las siete áreas en el orden que yo se las dé. Entonces, fue interesante porque yo fui a Argentina en una ocasión para una convención de psicología y vi muchos libros que tenían que ver con ortografía y con la psicología detrás de la ortografía. De cómo la persona escribía, de, o sea, y me compré como cuatro libros, me acuerdo. Esos libros estuvieron en mi estante de mi casa como diez años, me dirán, como siete años. Y yo dije, yo no los voy a leer, los regalé sin nunca leerlos. Pero me he dado cuenta que de alguna manera, no me preguntes cómo, yo tengo esa información conmigo, aunque nunca me he leído el libro. Es una cosa maravillosa. Entonces, o sea, que yo puedo obtener mucho de cuando la persona escribe su nombre, cómo lo escribe, dónde lo escribe, cómo escribe las palabras, si le pone número, si no le pone número, en qué parte del papel lo escribe. Por todo eso, yo puedo sacar mucha información de la persona. Bueno, porque yo le pido a la persona que le escriba el número a la palabra. O sea, le digo a la persona que escriba el número en el orden que yo se la dé, para recordarnos del orden y no tener que estar tratando de identificar o adivinar cuál fue el orden que le di al principio de la reunión, porque va cambiando. O sea, ese orden, luego de la reunión puede ser que el orden cambie, porque ya la persona tiene un insight o tiene una información que no tenía antes que le brindo, y el orden cambia de las prioridades o las preocupaciones cambian. ¿Cuál es tu pregunta, perdón? Ok, porque los números y todo varía de persona en persona también, no es algo estático, pero algo que sí he notado es que las primeras tres, el uno, el dos y el tres, son las cosas que más preocupan a la persona en ese momento. Entonces, las últimas tres, no es que no preocupen a la persona, pero la persona no está dándole mucho pensamiento. Por ejemplo, ha pasado en ocasiones que la persona tiene una preocupación de salud y sin embargo no la está atendiendo. Pues esa no me va a caer en el uno, el dos y el tres, me va a caer en el seis o el siete. Y no es que la persona no la esté atendiendo. A mí no es que no le preocupe, es que no está haciendo nada para eso. Está en negación, está tan preocupado de que va a encontrar unos resultados.